Vamos ahora con Héctor Rangel, se encuentra en el periférico, Héctor te saludo con mucho gusto, buenos días, ¿qué hay por ahí? En el periférico ecológico justo a la altura del kilómetro 11, donde también se realizan algunas obras para la sustitución de estas llamadas juntas. Lo que vemos en este punto es lo que se está trabajando, lo que genera además la reducción a un solo carril, importante tomarlo en consideración porque son por lo menos dos puntos, el otro se encuentra más o menos a la altura de la 11 Sur, entre 16 de septiembre prácticamente, y la zona de vía Atlas Cayot, indispensable tomarlo en consideración. ¿Por qué acudimos precisamente a este punto? Porque hay una situación independiente a lo que ocurre precisamente con el embotellamiento Hill, y es que en esta zona, en cuanto, digamos que retoman los cuatro carriles, digamos los tres carriles y prácticamente el acotamiento que lo están utilizando como un carril casi adicional, de pronto aceleran tratando de ganarle a los demás vehículos y esto puede terminar también en un accidente circular, con mucha precaución, a ser muy prudentes, no es, digamos, la salida para arrancar a toda velocidad y tratar de continuar el paso, recuperando el tiempo perdido en este punto, mejor busque vías alternas para evitar embotellamientos y situaciones como esta. Es el reporte que vamos a conocer desde esta zona, la imagen es de Alfredo Santos, Estaremos haciendo recorrido por otro punto precisamente, y seguimos en el epicentro de la noticia.